Yo entiendo el presidente y el conflicto con Iberdrola, etcétera, etcétera. Si el presidente no quiere que las empresas internacionales o los sectores privados entren a la explotación de los energéticos nacionales, pues simplemente que no le hacen la concesión. Por eso es una concesión. No es una propiedad. Entonces, ¿en qué momento se le está regalando la energía a los particulares? Pedro Ferriz Ijar y Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. ¿Cómo está usted, ingeniero? ¿Te gusta el fútbol? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Y jugarías fútbol en el recinto legislativo de San Lázaro? O sea, ¿te refieres a una cascarita? Una cascarita. ¿Dónde sería la portería? O sea, en el podio. En el podio. En el podio. Es increíble. Ayer el presidente de la mesa directiva de los diputados pone un tuit que yo cuando lo vi me quedé impresionado. Es indignante. Vamos a ver lo que puso Sergio Gutiérrez Luna, ¿no? ¡Eh, paisano matador! ¡Listo! ¡Venga, paisano! Así se pronuncia un diputado federal. Un diputado federal, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, utilizando el recinto legislativo para echarse una cascarita con un futbolista en retiro. Con la calaca Hernández. Con el famoso matador. Claro, Sergio quiere ser gobernador de Veracruz. Entonces, ha estado haciendo campaña bastante pobre. Pobre de Veracruz. Porque quiere ser gobernador de Veracruz. Pero bueno, hay que recordarle a Sergio un par de cosas. Pero es indignante ver esto. Pero el artículo 61 de la Constitución dice lo siguiente, y te lo pongo. Dos pájaros, un tiro. Primero que nada, los diputados y senadores son inamovibles por las opiniones que manifiestan en el desempeño de sus cargos. Inviolables. Inviolables, perdón. Inviolables por las opiniones que manifiestan en el desempeño de sus cargos. Lo que quiere decir, bueno, ahorita regreso a esto. Pero después dice, el presidente de cada cámara velará por el respeto del fuero constitucional de los miembros de la misma y por la inviolabilidad del recinto. Que es justamente lo que está haciendo Sergio Gutiérrez Luna. Está violando el recinto al echarse una cascarita con el matador Hernández ahí en el pleno de San Lázaro. Ahora, regreso a la parte de arriba sobre el discurso de los traidores a la patria. Justamente los diputados y senadores son inviolables en el sentido de sus opiniones que viertan en el ejercicio de su... No puedes atentar contra su decisión. Contra su decisión. Y menos en esta instigación al odio que están promoviendo Morena y su presidente. Hoy el presidente, ante pregunta expresa de un reportero en la conferencia mañanera, le preguntaron sobre el asunto de los traidores a la patria. Porque hay que saberlo, ¿eh? El que empezó con el discurso de los traidores a la patria fue Andrés Manuel López Obrador. Porque los demás son periquitos. Lo que tiene el presidente de ahí para abajo son pericos. Que lo único que hacen es repetir lo que escuchan en las conferencias mañaneras. Y entonces le dicen al presidente, oye, ¿va a continuar usted con esta retórica de los traidores a la patria? Y entonces el presidente justifica sus acciones remontándose a tiempos de Flores Magón, a tiempos de Lázaro Cárdenas, a tiempos de... ¿Quién otro dijo de los...? Bueno, son los dos que... Hay uno más que mencionó, que no recuerdo si dijo algo de traidores a la patria. Pero bueno, tanto Flores Magón como Lázaro Cárdenas hablaban sobre que eran traidores a la patria los que entregaban los energéticos a los extranjeros. Esa fue una de las bases principales para la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas. Entonces, aquí es importante porque, digo, yo entiendo el presidente y el conflicto con Iberdrola, etcétera, etcétera. Pero si hay concesiones del Estado para la explotación de particulares nacionales y extranjeros. Si el presidente no quiere que las empresas internacionales o los sectores privados entren a la explotación de los energéticos nacionales, pues simplemente que no le hacen la concesión. Porque también eso lo prevé la ley. Inclusive las concesiones que ya fueron dadas pueden ser revisadas y pueden ser retiradas a disposición del mismo gobierno. Por eso es una concesión. No es una propiedad. ¿En qué momento se le está regalando la energía a los particulares? ¿En qué momento se le está dando, entregando la energía a la inversión extranjera internacional? Discúlpenme, pero aquí hay un error de discurso importantísimo. ¿Les guste o no les guste? La ley lo estipula y estipula las concesiones para poder explotar ante un recurso que el gobierno no tiene. Porque si Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad no estuvieran en quiebra como lo están permanentemente, tendrían recursos para poder explotar. Vámonos a el petróleo en aguas profundas. México en su historia nunca ha podido pasar de las aguas someras porque no tiene los recursos. Bueno, está el conflicto internacional con los Estados Unidos por los yacimientos petroleros del Golfo de México, en donde Estados Unidos se puede ir a aguas profundas y México no. Se llama el hoyo de dona. El hoyo de dona. En donde, claro, te pasa el fenómeno de la malteada, ¿no? De la malteada con dos popotes. Chupas de un lado y del otro lado te quedas con las ganas. Entonces México no tiene dinero para meter el popote largo. ¿Y qué pasa? Pues Estados Unidos se lleva ese petróleo. Es una lentilla de petróleo que comparten los dos países. Le jalas de un lado, pero se vacía la lentilla completa. La lentilla completa. No hay como que, espérate, esta mitad es tuya y esta mitad es mía, ¿no? Entonces creo que esas partes son... Es importante hacerse especificar lo que está sucediendo, porque inclusive la que se metió al trenecito del mame, como se le dice ya en las redes sociales, fue Claudia Sheinbaum y muchos otros que han entrado con esta cantaleta de los traidores a la patria. Hoy se le hizo saber al presidente López Obrador que ha habido diputados que han sido amenazados en las calles por justamente esta retórica de los traidores a la patria y que sus vidas se han visto amenazadas justamente porque el presidente de la República ha decidido tiendarlos de esta manera. Ahora, otro tema importante que me llamó la atención hoy en la conferencia mañana, y no tenemos mucho tiempo, es que hoy le hicieron ver al presidente Andrés Manuel López Obrador algo que ya había pasado hace más o menos como un año, en donde había un grupo de la DEA que tenía un convenio de colaboración con el gobierno mexicano para acabar con el crimen organizado y principalmente al narcotráfico. Este grupo organizado de la DEA y la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de la Marina dio un resultado, pues nada más por poner el más reciente, que fue la recaptura del Chapo Guzmán. Fue un esfuerzo conjunto entre la DEA, la Marina que llevaron a la detención del Chapo y, por ponerte algún otro, cuando mataron a Arturo Beltrán, ¿te acuerdas ahí en Cuernavaca? También fue un asunto en conjunto con la DEA y estos grupos de participación con la DEA y México por parte de ciertas iniciativas de cooperación se han dado desde hace muchos años, pero que con la llegada de Andrés Manuel López Obrador y casualmente, después de que la DEA acusara a un exgeneral secretario de estar en complicidad con el narcotráfico, Andrés Manuel López Obrador decide deshacer este grupo de participación, acabar con la iniciativa Mérida y terminar con la relación de cooperación entre México y Estados Unidos en términos de narcotráfico. Pero hoy se voló la barda, como siempre. Hoy el presidente acusó a la DEA de ser la infiltrada por el crimen organizado. Escúchenlo. ...alto nivel estratégico está infiltrado y sus jefes están siendo investigados y hay presos de ese grupo. No sé. ¿Cuáles infiltrados? ¿Cuáles presos? ¿Cuáles investigados? Si agentes de la DEA que participaron en operativos mexicanos estuvieran presos o estuvieran siendo investigados... Diría fulano, mengano, perengano. Fulano, mengano, perengano. Y sabemos que el pecho de Andrés Manuel no es bodega, ¿no? Porque eso es algo que lo ha demostrado. Pero también en Estados Unidos hay mecanismos en donde... A ver, estos están siendo investigados por lo que sucedió en México. Pero casualmente, después de esta acusación que se le hace a Salvador Cienfuegos en donde lo acusan de estar infiltrado con el narcotráfico, después vieron una liberación por reciprocidad internacional en donde en Estados Unidos nunca se le declaró no culpable a Salvador Cienfuegos. Al contrario, simplemente se le entregó. Y México desestimó las pruebas de los norteamericanos. Viene, pues, todo lo que te acabo de mencionar en donde se acaba el instrumento de cooperación entre Estados Unidos y México y en temas de narcotráfico. Y el narcotráfico en México rampante, como siempre. En contubernio con el presidente de la República. Ahí está. Salen ayer el ranking de los países más peligrosos del mundo. México está en el tercero. Y no tenemos guerra. Y no tenemos guerra. Supuestamente. Ahí está. Gracias, querido Pedro. Como siempre, gracias por estar aquí. Como siempre, gracias a ustedes. Central FM Equilibrio